El Cubex Aries es una perforadora de TH montada sobre neumáticos para perfurar con martillos con aire. Esta puede ser usada para diámetros de perforación de 3,5 pulgadas a 6,5 pulgadas llegando a profundidades de 300 metros. Es un equipo de alto rendimiento que cuenta con la tecnología de última generación para la perforación de tiros largos, cumpliendo con los altos estándares exigidos actualmente. El contrato cuerpos de alta ley, donde se encontraba trabajando el equipo, requería perforaciones descendentes en abanico de 5,5 pulgadas. La incorporación de nuevas tecnologías y la innovación requieren de una planificación de detalle que nos asegure el conocimiento de la internalización de estos nuevos procesos, para que en ninguna etapa de operación estas necesarias iniciativas de mejoras no superen exponiéndolos a sufrir accidentes como el sucedido el 2 de agosto del 2013, el cual afectó al operador de Garcic, el señor Joan Campos, de 27 años, y a los técnicos de Sandvik, señores Luis Valdivinito, de 48 años, y Héctor Medina, de 36 años. ¿Es posible saber cómo se originó esta grave explosión? ¿Tres segundos antes? ¿Doce? Lo cierto es que el accidente que hirió de gravedad a tres personas demoró bastante más que unos pocos segundos. Fueron cuatro días desde que una falla específica se convirtió en una explosión masiva. El 29 de julio de 2013, dos alarmas asociadas a baja presión de aceite de lubricación del booster provocan la detención del equipo. Ante la imposibilidad de identificar la falla, los técnicos de Sandvik proceden a contactar por correo electrónico al técnico de la fábrica Cubex en Canadá, solicitando apoyo respecto del funcionamiento del circuito eléctrico y neumático del equipo. Supervisión Gardilcic determina trabajar el equipo durante el turno B, con aire de baja conectado a red externa sin booster. El equipo no levanta presión de aire por sobre los siete bar de alimentación de la red de mina. Se reporta fuera de servicio por falta de aire de alta. Luis Valdivinito junto a Héctor Medina, ambos técnicos de Sandvik Chile S.A., presentes desde el ingreso del equipo a la operación en interior mina, no logran determinar las causas de la falla durante el turno A y deciden continuar al día siguiente. Supervisión de Gardilcic autoriza trabajar con el equipo durante el turno B, solo con aire de baja, ya que la longitud de los tiros lo permite. El trabajo de perforación durante este turno se realiza sin inconveniente alguno. El equipo se mantiene fuera de servicio, mientras el personal técnico de Sandvik detecta daño en el acoplamiento del booster, procediendo a contactarse con su área de repuestos y servicios en Santiago para la reposición del componente dañado. Pero el componente no está disponible en las bodegas de Sandvik. Sin disponibilidad para la entrega del repuesto, se solicita al representante que autorice la compra local del mismo. Supervisión de mantenimiento Gardilcic instala el acoplamiento del booster de la marca certificada Lovejoy, comprado en el mercado nacional según las especificaciones técnicas de los componentes. Es en esta etapa donde no se ha realizado un análisis causal apropiado de la avería, por lo que no se logra determinar la real causa de la rotura del acoplamiento. Al inicio del turno A del 2 de agosto de 2013, el supervisor de mantenimiento de Gardilcic hace entrega del equipo al personal de Sandvik, indicando que este levanta presión, pero presenta código de falla, filtro de alta diferencial de presión, asociando esta alarma a la saturación del filtro de aire en Tradamina y no al filtro separador de aire del depósito, dejando el repuesto para su inmediato recambio. Además, manifiesta la necesidad de regular las presiones de trabajo. Al inicio del turno A, personal de Sandvik junto al supervisor de Gardilcic interviene en el equipo para eliminar la falla. Alrededor de las 10 y media de la mañana, el equipo queda operativo, pero pronto se detendrá la faena de perforación. Una nueva alarma detiene el funcionamiento del equipo, esta vez alta temperatura del aire de descarga. Los técnicos de Sandvik seguirán trabajando el resto de la mañana para detectar y solucionar la falla. Ya son las 2 de la tarde. El personal del turno procede a salir del sector para colación, mientras los técnicos de Sandvik deciden continuar la detección de la falla, ahora en ausencia del personal de Gardilcic. Buscando el origen de esta nueva alarma y con el fin de descartar la posibilidad del mal funcionamiento de uno de los sensores de temperatura del aire de descarga, los técnicos de Sandvik realizan en la regleta o bornera de conexión del tablero eléctrico un bypass al cable del sensor de temperatura del aire de descarga número 1, adicionalmente desconectan el cable de alimentación de señal del sensor de temperatura número 2, provocando de esta manera que el sistema quede sin protecciones ante una alza de temperatura del aire de descarga. Durante el tiempo transcurrido desde la primera falla o señal de mal funcionamiento, no se detecta que es este perno el que había fallado. De esta forma, cuando se produce el fatídico corte de la cabeza del perno de fijación del pistón de la válvula de corte, o el stop valve, el aceite no encuentra impedimento para inundar los tornillos del booster. Ahora, en cada inicio o giro de los tornillos, el booster debe mover una mayor cantidad de aceite, generando un efecto bomba que provoca el contacto de los tornillos contra las tapas frontales y traseras, rozando también el stator o cuerpo del booster. El intenso roce genera una temperatura tan alta que es capaz de fundir el metal y se eleva muy por sobre el umbral de ignición del aceite de lubricación, inflamándolo en segundos, generando las condiciones ideales, detonando la explosión interna del sistema, que se inicia en el depósito del tanque separador. La energía liberada en esta explosión primaria empuja gases y fluidos de vuelta hasta la caja de transferencia que se fragmentará en trozos metálicos al explotar, producto de la gran presión. Al contacto con el aire, el aceite a alta temperatura se inflamará en forma espontánea en el ambiente y varios puntos del circuito neumático, alcanzando al personal que se encuentra en ese momento en el equipo. Al regreso de la colación del personal Gardilsitz, Jovan Campos se percata del rápido ascenso en la lectura del manómetro asociado al aire de alta del equipo que, sin pasar por la etapa de estabilización del sistema, a 200 PSI por dos minutos, aumenta de manera súbita, bordeando los 300 PSI. Héctor Medina intenta detener el equipo. Ya es tarde. La explosión libera en forma violenta aceite caliente, mezclado con aire comprimido y trozos de metal, rompiendo mangueras y la caja de transferencia del booster. La lección está aprendida. Hoy, el equipo ha sido mejorado en sus barreras de control, restringiendo el acceso a componentes críticos. Se han agregado sistemas automatizados de registro de parámetros y fallas, contemplando restricciones de arranque en caso de aviso de alertas de emergencia reiteradas. Lo fundamental es la internalización de los conocimientos y la preparación de nuestra gente. Se realizaron cursos específicos de cada uno de los sistemas del equipo, obteniendo finalmente la certificación por parte del representante San Vic Chile, asegurando que cada trabajador asignado a este equipo cumple con los conocimientos teóricos y prácticos requeridos para una operación segura. En este largo periodo de investigación, análisis y mejoras en el equipo, se ha realizado una revisión completa de los manuales, se han mejorado los procedimientos de operación y mantenimiento y se ha realizado una revisión transversal de los sistemas críticos de la maquinaria presente en el contrato.